Bueno, el día domingo, luego de la denuncia de esta persona, damnificada, se recaban varios datos de testigos del lugar, del vecino del lugar, también como del damnificado, que tenía sospechos sobre una persona que había trabajado en el lugar, que habría sido ex empleado del mismo. Y bueno, tras recabar varias entrevistas con vecinos, surgen los datos del posible autor, una persona de origen extranjero, que habría trabajado en la obra y la habrían visto en el sector en los días del robo. El día lunes, por directiva explícita de la Fiscalía, se ordena un allanamiento en un domicilio de esta ciudad, recuperando todos los elementos sustraídos. Asimismo, la Fiscalía y la Unidad Judicial ordenan la detencia del masculino y el vehículo con el que habrían robo de los elementos sustraídos. Así que en el día de ayer, la persona de la Patria Preventiva, mientras se encuentra el recorrido, observa el vehículo este y procede al secuestro del mismo, el que se encuentra en la comisaria. ¿Qué vehículo es? Perdón, ¿qué vehículo es? Un Chevrolet Onix. Se secuestra en hora del mediodía el vehículo en la vía pública por persona de Patria Preventiva. Y también se comenta ahí, se agradece por la frecuencia policial el pedido de detención del masculino, del autor del hecho este del robo. Así que en hora de la siesta, la persona de la Patria Preventiva, que realiza patrullaje en la zona de la terminal, lo ubica caminando al masculino este, por lo que posee al traslado de este a la comisaria. ¿Este material estaba en la casa del definitivamente que lo robó? El autor, sí. Cuando se hace el allanamiento, el autor no estaba en el lugar. Se encontraron todos los elementos, pero el autor no estaba ni el vehículo tampoco. Hay una pregunta que me surge, que es, yo soy, y ustedes me suelen escuchar a veces, de que yo siempre sugiero buscar a dónde va a parar lo robado. ¿Qué quería hacer este tipo con los 14 metros, creo que eran, de cerámico? Esta es la gran pregunta. Seguramente era para venderlo, porque la casa donde él vivía, en la casa terminada, así que seguramente era para venderlo. El problema que tenemos con los elementos de materiales que se roban, que antes de ser robados, ya están vendidos. Entonces, muchas veces ya andamos, sabemos quién fue la autora, ya andamos el lugar, y no lo encontramos, porque una vez que antes está robado, ya se lo tienen ofrecido y vendido. Es robo por encargo, eso se llama, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces es difícil encontrar este tipo de cosas, porque ya están, ya pasaron por dos o tres manos, hasta que, hasta que pudimos ganar. Claro, ahora, habría que tener, alguna pista para ver a quién se lo habría, se lo iba a vender esto, ¿no es cierto? Esto sería lo ideal, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, muchas veces se busquen datos más el día posterior del allanamiento, busquen nuevos datos y se puede continuar con la investigación.